El 23 propone aprobar un convenio urbanístico relativo a las parcelas 2 y 3 del Perijuán de Austria. En relación con este punto del orden del día y al amparo de lo dispuesto en el vigente reglamento, ha solicitado comparecer ante el Pleno de la Corporación Doña María del Carmen Prieto Castro, designada al efecto de su intervención en este Pleno por la Asociación de Vecinos Antonio Machado. Luego inviten a la señora Prieto. Buenos días. Bienvenida. Tiene usted tres minutos para intervenir en relación con el tema sobre el que se ha interesado. Cuando quiera. Buenos días. En el artículo del día 24 de julio del 2013 del periódico El Mundo, se habla de un acuerdo que ha llegado el Grupo San José con la comunidad de propietarios que está en litigio con ellos desde hace 15 años. Para poder aprobar el convenio urbanístico relativo a la parcela 2 y 3 del Perijuán de Austria, se necesita la justificación firmada de dicho acuerdo. Y la comunidad de propietarios demandantes podemos asegurar que tal acuerdo no existe. Es más, no ha existido nunca ningún acuerdo extrajudicial, ni por nuestra parte ni por la parte demandada. Este proceso ha supuesto para nosotros un calvario, litigar durante 15 años contra el ayuntamiento sin que éste nos haya escuchado. Nos ha supuesto tiempo, dinero, empleado, sensabores, estrés, todo motivado por este ayuntamiento que ayuda y defiende los intereses particulares de una empresa ante los intereses de un grupo de sus ciudadanos. Todo ello jugando a la estrategia del agotamiento, modificando el planeamiento y dando nuevas licencias que a vez se anulaban las otorgadas y publicando que nosotros solo actuamos por capricho y no por el daño que se ha causado a nuestras viviendas, las cuales compramos de buena fe, sin pensar que este ayuntamiento iba a legalizar la parcela colindante, haciéndonos el mayor daño posible. En suma, una actitud deplorable del ayuntamiento hacia un grupo de vecinos a los que nunca se ha atendido, ni siquiera ha tenido la decencia de hablar con nosotros directamente, lo que se ha hecho muchas veces con la empresa constructora. Después de las últimas sentencias de los últimos años, la única realidad es que no se han modificado un ápice las instrucciones que siempre le hemos transmitido a nuestro abogado. Nosotros solo queremos que se cumplan las sentencias que sobre este contencioso han recaído. Lo demás, perdónenme, son pamplinas e intereses por la parte demandada, en interés de no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que son firmes. Ustedes nos piden que contribuyamos a la paz social y nosotros solo pedimos que nos arreglen el daño que se ha causado a nuestras viviendas por unas legalizaciones urbanísticas más realizadas. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Le invito a subir a la tribuna y seguir desde allí el debate, si lo hubiere, que lo desconozco. Pues en relación con este tema, señor Sarabia, tiene usted la palabra. Bien, querría decir tres anotaciones. La primera, que efectivamente esto nos llegó al Consejo de Gerencia como tema urgente. Nos pareció bien verlo con urgencia, nos parece bien verlo con urgencia, tratar los temas, no dilatarlo y por eso lo vimos y ahí estamos. Sin embargo, es un tema complejísimo. Es un tema complejísimo. Y en el Consejo de Gerencia nos abstuvimos porque dijimos, vamos a ver el expediente porque con la propia lectura del convenio no se entendía suficientemente todo. Es más, se hacen referencias a cambios de rampas, hay referencias a locales sobre los que se va a actuar y dijimos, vamos a ver en los planos, a ver qué es de lo que se está hablando. Pues bien, hemos visto el expediente que figura en el expediente, no hay nada. Es el expediente escueto del convenio. Entonces, hemos tenido que reconstruir la historia con bastante esfuerzo a través de los documentos que están en el archivo de planeamiento de la Junta de Castilla y León, documentos que hemos conseguido también de las sentencias. Es muy complicado y nos ha costado mucho trabajo verlo, por lo menos para hacernos una idea de la historia. ¿Y cuál es la historia? La historia es que efectivamente hay una comunidad de propietarios que es la del número 10 de la Plaza Juan de Austria, pero hay otra que es la del número 7, que es la que ha venido demandando y la que ha venido planteando todos los requerimientos y todos los asuntos judiciales respecto al ayuntamiento y a la constructora. De manera que son dos comunidades diferentes. Y luego, es un tema complejo. Este tipo de asuntos lleva muchísimo tiempo y que se viene viendo posibles soluciones desde hace tiempo. La solución que se plantea ahora es una solución costosa, compleja, que va a llevar tiempo y que, además, solamente es una primera etapa lo que tenemos en estos momentos. Es lógico, estas soluciones nunca son fáciles y hay que hilar muchos elementos. Pero, y aquí viene el pero fundamental, lo que nos parece que no es de recibo, es que los principales afectados, los que han estado en el origen de todo el problema, que son los vecinos del número 7 de la Plaza Juan de Austria, están desaparecidos, a los que representaba esta mujer. Están desaparecidos. No aparecen en ningún momento, ni en el convenio, ni en la negociación, ni en la memoria, ni en nada. O sea, tienes que buscar qué es lo que ha pasado ahí, porque parece que han venido solos los problemas. Y estos eran los vecinos que estaban afectados y deben estar en el núcleo de un convenio que, ya digo, que entendemos desde nuestro punto de vista que no se puede tratar de esta manera. Gracias, señor Sarabia. Señor Izquierdo. Gracias, señor Izquierdo. Señora Vidal. Sí, bueno, pues por empezar por Izquierda Unida, efectivamente era un asunto urgente y complejo. Y yo también le dije, señor Sarabia, que todo aquello en lo que le pudiéramos facilitar, estábamos a su entera disposición para explicarle absolutamente todo. Lo que está claro es que el expediente es el que es. Acabamos de iniciar el expediente y en el expediente solo consta el convenio, porque con eso se inicia el expediente. No puede haber nada más en ese expediente. Ha acudido usted al archivo, porque hay un histórico, y si hubiera querido, podía haber acudido a la Gerencia de Urbanismo y le hubiéramos facilitado, al igual que yo, le hubiera podido contar todas las reuniones que hemos mantenido a lo largo de los últimos años para dar cumplimiento a esta sentencia. Y, señor Izquierdo, efectivamente no entiende usted por qué los tribunales de justicia cambiaron de opinión, pero lo cierto es que cuando decretaron la demolición total había que ir a la demolición total. Y después cambian el criterio y no hay que ir a la demolición total. En base a eso es en lo que nosotros nos ponemos a trabajar para dar fiel cumplimiento a la sentencia. Y, como no hay que demoler totalmente, buscamos un acuerdo entre todos lo más favorable posible para los intereses municipales, para los vecinos afectados. Y, desde luego, la parte demandante en ningún momento ha querido ponerse en contacto con nosotros. Me consta que el abogado de la comunidad de Juan de Austria, del edificio ilegal, por distinguirlo, ha hablado en varias ocasiones con el abogado de la parte demandante, porque así me lo ha transmitido él y no tengo por qué no creerlo. Y, respecto de lo que hablaba usted, del exceso de hecho de viviendas, es cierto, pero que quede aquí bien claro que no hay un exceso de edificabilidad, por si acaso no lo ha entendido el resto de la gente, sino que lo que hay es que hay que convertir ocho viviendas en oficinas o despachos. Por tanto, eso es lo que hay. Nosotros, con este convenio, sinceramente, queremos no perjudicar a la ciudad, por supuesto, y de ahí que cumplamos con las cesiones que marca el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, pero, sobre todo, queremos dar cumplimiento a las sentencias y a las resoluciones judiciales, que es nuestra obligación. Y lo intentamos hacer de la mejor forma posible y de la mejor manera posible para los ciudadanos y para las arcas municipales, de las cuales somos hoy en día nosotros los responsables. Nada más. Gracias. Gracias, señora Vidal. Cerrado el debate, se somete a votación el punto 23 del orden del día. Votos a favor, votos en contra. Se aprueba con 16 votos a favor y 12 votos en contra.